Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Durante la actividad que se realiza todos los años, el presidente Luis Abinader abordó varios temas de interés, entre los que enfatizó la necesidad del gobierno de captar más recursos en busca de mejorar su desempeño. Para dedicar principalmente a tres áreas, seguridad ciudadana, salud y también el saneamiento de nuestras finanzas públicas, la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Se necesita mayor ingresos, es una función del próximo gobierno, pero se necesita mayor ingresos al gobierno para seguir nosotros, para lanzar al país y seguir el crecimiento económico y que ese crecimiento económico se convierte en un verdadero desarrollo social y económico. Claro, y esto es fundamental. Esos ingresos también sean invertidos de manera correcta, transparente y eficiente. La pareja presidencial también abordó el tema familiar y lo que esto representa desde el Estado. Esas vacaciones, donde quiera que sean, en el país donde fuese, pero ese espacio con la familia, de compartir, de invitar a los abuelos para que estén con sus nietos, eso es fundamental. De buscar esa privacidad y a la vez poder ser tú, frente a todos, muchas personas en el ámbito político, que podrían no pensar igual que tú. El mandatario, junto a su esposa, definió además la línea del gobierno para facilitar los procesos burocráticos, pero, asimismo, velar por la transparencia del Estado dominicano. Y todo eso hace que más se diferencian en el sector privado de lo limitante que es esa burocracia. Igualmente abordó el tema de la reforma a la Policía Nacional e instó a la sociedad a que se empodere. En la actividad que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Utesa, participaron las fuerzas vivas de la ciudad de Santiago, entre ellos empresarios, así como funcionarios del gobierno. Los trabajos del teleférico y el monoriel avanzan en la ciudad corazón. Y es que la llegada de algunos equipos ha traído alegría en diversos sectores, que esperan una mejoría en el servicio de transporte. Un trabajo excelente por el presidente de la República, muy bueno, eso es necesitado aquí en Santiago. Todos los trabajos que el presidente está haciendo aquí están muy bien, excelentes. Para hacer las cosas buenas hay que, se toma su tiempo. Esta es una obra muy importante para los santiagueros. Algunas personas creen que los choferes del transporte público podrían verse afectados con el nuevo sistema integrado de movilidad. Tú sabes, muchos padres de familia van a pasar trabajo, porque viven de eso. Y entonces, ¿qué le van a llevar a su casa a los hijos, a su mujer? ¿Quién soy yo? Va a estar mucha construcción y lamentablemente en este año no va a estar listo. Es necesario para poder movilizarse el ciudadano. Al ver el avance que hoy tiene la construcción del teleférico y la construcción del monoriel, solo hay que decir que ya es un hecho, que en Santiago habrá teleférico y habrá monoriel. Y a eso hay que agregarle que también las rutas de alimentación estarán completando ese sistema integrado de transporte. Está previsto que el gobierno entregue la obra esperada por los santiagueros para septiembre de este año. De acuerdo a residentes del sector El Ciroelito, el caso se registró en medio de una persecución, ya que Ismael Hernández, de 20 años, participaba de una carrera clandestina. Cuando ellos venían echando a puertas, los que venían con él, doblaron a la derecha para atrás otra vez, y él siguió directo, él siguió directo. Y cuando él sigue directo, la policía venía de para allá, parece que él pensó que la policía venía atrás de él, y cuando la policía vino a llegar de donde estaba, ya se hubiera detallado. Tras lo ocurrido, los residentes de la zona quemaron neumáticos, el joven se encuentra en estado delicado, en el hospital José María Cabral Ibaez. Entonces andan con una cara tapada, con una gorra de noche, y que es una bendita carrera, que se cuiden, que la vida es una sola. Y le caigan atrás de la gente, pues nada. Son abusos, aquí ya, vejate que salgo aquí, vejate con la policía. Viní en paz, me metí en preso, estoy trabajando con cerveza y de todo, aquí lo que un abuso con la gente y todo, ¿me entiendes? También uno se pasa también, porque uno deje la vida, ¿usted me entiende? Pero también uno tiene un hombre en su cabaco, y también trae, pero la policía abusa demasiado también. La nota policial establece que Ismael Hernández intentaba realizar carreras clandestinas junto a otros jóvenes, y al notar la presencia de una patrulla, emprendieron la huida, donde varios de ellos colisionaron. El hecho se produjo próximo a las 9 de la noche. En el lugar, dice la policía, acostumbraban a realizar carreras clandestinas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.